hola amigos de todo el mundo bienvenidos a mesa y estilo by margarita el día de hoy voy a enseñarles a preparar una vela de mantequilla que podrás utilizar en todas estas fiestas navideñas y vamos con los ingredientes un pan redondo orégano tomillo y laurel mantequilla romero una mecha de vela de algodón y un palito para sostener sal pimienta en este caso el pan que estoy utilizando es de masa madre aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes listos el cuchillo listo para empezar con el proceso y para darle forma a la vela voy a utilizar un vaso desechable y empezamos con la preparación lo primero que voy a hacer es meter la mecha sujetarla en el palito y medirla en el vaso desechable mientras tanto pongo a derretir la mantequilla con cuidado que ésta no se vaya a quemar y empiezo a hacerle la medida del vasito en el pan para retirarle la corteza y posteriormente el relleno de la masa pues removiendo el relleno una vez que ya haya retirado una parte entonces con la cuchara hago presión de la masita hacia adentro para poder que me quepa el vasito entonces voy a ensayar a ver si es la medida correcta aquí le falta un poco hago más profundidad vuelvo y ensayo y esta vez si ya me queda listo esta va a ser la medida hasta donde le voy a poner la mantequilla mi esposo me está picando las hierbas para que queden finamente picadas para mezclarlas con la mantequilla y empiezo así a llenar el vasito podría poner una parte de la mantequilla con las hierbas y llevarla a la nevera pero si es así debería tener la mecha desde el comienzo aquí ya la tengo hasta la medida que previamente contemplé ahora sí le pongo la mecha verifico que ésta esté bien centrada para posteriormente poderla llevar a la nevera hasta que se solidifique la mantequilla prácticamente hasta que ya vaya a servir el pan cuando ya lo vaya a llevar a la mesa si quieres llevar este pan como un obsequio a una visita por ejemplo o llevarlo al centro de la mesa entonces pensemos en decorar el plato en este caso le estoy poniendo unas ramitas de romero y unas vallitas artificiales este pan en forma de vela estará acompañando una tarde de asado entonces voy a hacer el montaje de la mesa mientras tanto mientras la mantequilla está solidificándose y el asado está listo utilicé elementos que habían en la casa para decorar esta mesa utilice algunos elementos navideños utilice tablas para poner posteriormente toda la comida que viene del asado ya van a servir la comida entonces voy y reviso que ya la mantequilla esté lista vemos que si le retiro el palito posteriormente cortó los lados del vaso y así me queda la velita voy a ponerla dentro del pan ahora y luego cortó el excedente de la mecha con una tijera corto como pueden apreciar este es un pan vela decorativo diferente que le va a dar ese toque especial a la mesa para que la mantequilla se vaya derritiendo dentro del pan entonces voy a prender desde ya la mecha mientras tanto va a decorar la mesa espero que te haya gustado este vídeo que te animes a preparar esta vela de mantequilla es diferente es decorativa en la mesa como se los he dicho da un toque novedoso a tu mesa de navidad o de año nuevo y como invitado que llegues con esta vela va a ayudar a sorprender te invito a que utilices todos estos detalles en la mesa para convertir lo cotidiano en algo memorable les deseo unas felices fiestas los invito a que compartan este vídeo se suscriban al canal y me regalen un like les deseo un feliz estilismo y hasta pronto les deseo un feliz estilismo y hasta pronto